Pensarlo ya es un inicio Si queremos y hacemos, lo lograremos y demostraremos Que todos podemos realizar plenamente nuestros sueños Debemos dejar volar nuestra imaginación y realizar lo posible con voluntad y amor Todos podemos convertirlo en difícil realidad Lo que llamamos utopía lo podemos lograr Debemos dejar volar nuestra imaginación Y realizar lo posible con voluntad y amor Debemos dejar volar nuestra imaginación Y realizar lo posible con voluntad y amor ¡Suscríbete al canal! Hoy con el poder de Dios y nuestra gran voluntad Todo lo que iniciemos, hombre, no podemos terminar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al principio nada es fácil, compa Después las cosas se dan Debemos dejar volar nuestra imaginación Y realizar lo posible con voluntad y amor Todos podemos convertirlo en difícil realidad Lo que llamamos utopía lo podemos lograr Debemos dejar volar nuestra imaginación Y realizar lo posible con voluntad y amor Debemos dejar volar nuestra imaginación Y realizar lo posible con voluntad y amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!